Hola mis amigos, vuelvo nuevamente después de haber hecho estos grandes dibujos de The Dao House, la hija que se llama Luna, enseguida viene la... faltan dos más y terminamos con toda la familia de The Dao House, claro, puedo hacer también al papá y a la mamá, pero los interesantes son los chicos, va, ahí les va mis amigos, ya será Lenny, hoja de rehuso, miren nada más, por aquí, por allá, ujú, va mis amigos, vamos a ver qué trae, qué tal esto sale, vamos a lucharnos, ujú, bien, vamos a ver qué tal, se llama Lenny, y creo que es de las picas, como es rubia, vamos a verla más linda, no? ¡Suscríbete al canal! 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 mayor de Lincoln y de la familia de Low House, cosa de reuso, y ese en una cartulina, así de pa 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 pa, así de pa 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 pa, muy bien amigos, entonces nos vemos en el siguiente dibujo, dile muchos likes, ya sabes, no me falles amigo, nos vemos en el siguiente video dibujo, hasta la vista. Gracias.